El grupo de delincuentes que usted ve en su pantalla constituye una banda organizada de asaltantes de los denominados ferderos. Esta banda de criminales perpetró el pasado día 22 de septiembre un robo en contra de una sucursal de la empresa Cellular Millennium en la capital hidalguense. Dicho ilícito se encuentra consignado en la averiguación previa número 12-SP-1361-2012. Cápsulas informativas pide su colaboración para que en caso de reconocer a cualquiera de estos delincuentes o su manera de operar los denuncie ante las autoridades competentes. Solo con la colaboración de todos nosotros podremos abatir a grupos criminales que como este viven a expensas del trabajo honrado y honesto que todos desempeñamos día con día.